Regálame tu risa, me enseñaré a soñar Como solo me acariciar, me pierdo en este mar Regálame tu estrella Cada día, esta noche, llena de paz y de armonía Te entregaré mi humanidad Así es que mi sueño va a retener esos nubes Mientras el color de mi mañana es solo tú Te veo entre los ojos de tu voz Y en tu, y en tu, y en tu, y solamente en tu La luz estrella se despierta con tu luz Tú, y en tu, y en tu, y en tu El ser de tus heridas, mis amarras Que se acabó un detero, y en tu, y en tu, y en tu, y en tu Un hombre que en el firmamento se envuelve al aire en el cielo Tus ojos son desechos y el amor delante es un misterio Así es que en el cielo vuelva a tener sensación Vidas el color de clima y llenas de olor Una vez con tres horas en tu voz Y tú, y tú, y tú, que salen de tu amor Así es que en el cielo vuelva a tener sensación Vidas el color de clima y llenas de olor No lo haces, no lo haces, no lo haces, no lo haces. No lo haces, no lo haces, no lo haces. No lo haces, no lo haces. No lo haces, no lo haces.